Hola, muy buenas Chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a Farlight 84 Vamos a irle dando caña Y bueno, a ver qué pasa Mi velocidad nunca ha fallado a nadie Amigos, quien quiera alguno, ¿no? Algo así Me mataste porque ya estaba herido, compa Pero bueno, está bien Under fire Enemy hit Reloading This place is dangerous Careful not to get burned I never met Another one bites the dust Madre mía, un enfermito Es malo, es malo Es malo Y va haciendo lo del Fortnite Qué pringado de mierda Una Júpiter, ¿no? Es muy malo Es muy malo Por suerte tengo un compañero en el equipo Que ahí va Ya viene por detrás Es muy malo, tío Es muy malo Es muy malo Ahí está Solo viene Viste, qué cagado de mierda Solo viene cuando sabía que estaba herido Es un puto cagado Es un puto cagado de mierda El jugador ese Es muy malo Un nuevo Reaper ha llegado Es ando Valer monde Prop percentual De hecho Action Blood Reload Comin'. Genre fort It's the L économ Keep it up Another one bites Dust ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, de verdad muchísimas gracias Me despido esperando que os haya gustado Que al menos os haya hecho entretener Que es lo más importante Y recordad, nos vemos en el próximo video directito Recordad también sobre las 3 horas españolas 4 más o menos Nos estaremos dándole caña Hasta las 7, también hora española Así que más o menos adaptad un poco a vuestro horario Si obviamente queréis jugar conmigo Y sin problema, vale chicos Una vez dicho esto, me despido Un servidor para vosotros, soy Axel Nos vemos en el próximo video directito Un saludo muy muy grande y adiós